qué curioso bueno vamos a este vídeo bien bien goloso venoso vergoso monstruoso saladoso y carnoso también prometeus reseña el origen de la saga alguien de danny bowie ahora esta película esta película para mí no fue tan tan mala ser sí que reconozco que podría tener cualquier otro nombre o sea que podría pertenecer a cualquier cosa menos a la saga alguien eso sí lo reconozco pero no se me pareció tan tan mala pero sí que la saga alguien la hace mierda porque no se propone unas cosas como que contradice muchas cosas propone una cosa que contradice muchas cosas y frases de mierda por dios pero mucho más recuerdo tampoco así que más que nada el final el final sí recuerdo de los ingenieros luchando contra un alien y había un par de cosas que eran medias ridículas también bueno vamos a vamos a verlo estaba yo el otro día sobrevolando la vía láctea conmigo rocóptero cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de prometeus la película se nos presenta con una nave alienígena al lado de una cascada entonces un agujado muy parecido a un ser humano que nunca fue a la playa aparece al poco rato se ve un líquido negro que lo deshace y se lo acaba cargando la razón pues ni idea supongo que es algún tipo de sacrificio ya que lo hizo voluntariamente además cuando sus restos se juntan con el agua se va formando un adn así como nuevas células y se acaba el prólogo ahora nos trasladamos a una zona montañosa en la que un grupo de científicos descubren una caverna con unos petroglifos antiguos y hay uno en particular que les llama la atención es el de una figura humanoide señalando una constelación de seis puntos al parecer no es la primera vez que la ven en la siguiente escena estamos en una nada todo eso está bueno si es una película que no tiene relación con alguien porque de cierta manera como que te va atrapando no esa investigación de la galaxia donde va que pueden encontrar pero cuando vos pensás que todo esto pertenece al lore de aliens como que no encaja o sea no 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 está bueno no encaja tendría que decir una película independiente de alguien una una saga nueva de algo nuevo y punto la prometeus igual que la película todo el mundo está dormido a excepción de david un autómata que parece que se aburre bastante se están acercando a un planeta y curiosamente el planetoide de la primera película orbita en torno a él la primera persona de carne y hueso en despertarse es una chica llamada vickers que no se le ocurre otra cosa que ponerse a hacer flexiones entonces ordena al autómata despertar al resto de la tripulación yo que es la protagonista debió de beberse una botella de tequila antes de dormir porque nada más despertarse empieza a vomitar a saco supuestamente es un efecto de la hibernación pero a mí no me engañan en ninguna de las anteriores películas se pusieron a vomitar de esa manera esta chica le dio a la botella con total seguridad toda la gente de esa nave fue contratada por weyland el creador de la famosa compañía pero esta vez es peter weyland el de verdad no el palero de alien versus predator estamos en 2091 y es un viejales pero ojo porque se muestra a través de un holograma diciendo que ya está muerto entonces le cede la palabra a show y a su novio holloway para que expliquen la razón del viaje resulta que ellos contactaron con él porque sospechaban que una raza alienígena los creó basándose en las coincidencias de aquellos petroglifos que encontraron en diferentes lugares del mundo y que pertenecían a diferentes culturas a weyland le gustó la idea y financió el viaje espacial en una de las lunas de aquel planeta hay vida y el equipo de investigación se descojona en cuanto se lo dice muy profesionales por su parte están a punto de descubrir el origen de la raza humana y se comportan como niños pequeños porque siempre contratan a los más que se le molestó y que se reúne con show solo para decirle que se encuentran a los ingenieros que así es como denominaron a la raza alienígena no deben contactar ni dirigirse a ellos de ninguna manera ya os adelanto que esta tipa va con un palo metido en el culo durante toda la película siempre con el ceño fruncido y prohibiendo cosas al final van a la luna y su atmósfera tiene demasiado co2 entonces holloway se altera muchísimo al ver unas estructuras y pide que aterricen en un valle próximo a ellas una vez está todo listo se ponen los trajes y show prohíbe salir con armas ya que es una expedición científica y si hay alguna amenaza cómo os vais a defender en fin típica decisión tonta que es estúpido eso no aquí no va a salir con armas ahí en un planeta desconocido obvio que no bajar con armas conviene al guión y la gente acepta como si nada una vez dentro de la cúpula el geólogo suelta unas esferas que analizan el terreno y crea algún mapa para así poder orientarse mejor poco después descubren que el aire ahí dentro es respirable a diferencia del exterior entonces holloway pese a las advertencias se saca el casco esto es otra pelotudez o sea esto es muy estúpido quién carajo se va a sacar el casco la protección por más que sea respirar el oxígeno no saber las partículas que van flotando por ahí no son compatibles eres un genio no llevas ni cinco minutos en este planeta y ya decidiste arriesgarte a contraer algún tipo de enfermedad el aire se podrá respirar y todo lo que tú quieras pero habrá bacterias y otras mierdas digo yo no los trajes no sólo están para que respires retrasado de nuevo falta de profesionalidad por parte del personal ya que todo el mundo decide seguir el ejemplo y quitárselo david activo un holograma sin querer en el que se pueden ver un montón de ingenieros escapando pero en ningún momento de la película se explica qué es al principio sospecha y que podría ser un xenomorfo pero descarté la idea ya que no hay cadáveres con signos de violencia ni tampoco xenomorfos o pedazos de estructuras fundidas por su ácido así que mi siguiente teoría es que se les escapó un líquido negro que veremos más tarde junto a una puerta encuentran el cadáver de un ingeniero decapitado pero fue porque tuvo un accidente con la puerta debía de ser el torpe del grupo porque mira que es complicado perder la cabeza así el geólogo en vez de sentir curiosidad por ser pionero en encontrar una raza alienígena se acojona y decide marcharse todo esto mientras grita como un niñato de tres años que tiene una rabieta por alguna tontería lo peor es que el biólogo decide ir con él con el otro tonto me lo puedo creer ya que él quiere ver minerales no cadáveres pero el puto biólogo a qué coño has venido entonces cómo es posible que no sientas la más mínima curiosidad por analizar el cuerpo de un ser ancestral que era completamente desconocido para la raza humana estos dos son más inútiles que las muelas del juicio aún por encima el propio geólogo declaró en la nave que no vino a esta expedición para hacer amigos vamos que lo trato como un borde y ahí lo tenéis desperdiciando una oportunidad de oro para ser el perrito faldero de un gilipollas en serio esta gente no es profesional en absoluto parece que lo reclutaron aleatoriamente por la calle y a tomar por saco bueno se queja de lo que yo mismo también me quejaba las sanciones de la película no parecen científicos y ahí es muy estúpido como como se comportan no no se comportarían así es como muy estúpido piensa en cómo se comportaban por ejemplo los científicos de la película la cosa de john carpenter o sea ahí sí se comportan como verdaderos científicos acá no acá son re traga verga se pone a toquetear unos glifos de la pared y consigue abrir la puerta venga ya y qué más ahora resulta que sabe el idioma de los ingenieros gracias a que hace cinco minutos vio un glifo por ahí menudo deus ex máquina al otro lado se encuentra con una estatua en forma de cabeza humana cosa que confirma las sospechas de que los ingenieros crearon a los seres humanos además hay un montón de frascos en la zona también tenemos la estatua de un xenomorfo en la pared lo que no tengo tan claro es la razón ya que en teoría aún no existen al menos los de este tipo que como bien sabéis son los que salen de un ser humano ya si es de otra especie el aspecto sería distinto o sea que esto creo que fue un intento de guiño que se no son de otras especies igual pero si son dentro de todo son parecidos igual eso lo sabes más en alguien covenant se acuerdan que en covenant hay uno que se contagia porque le entra unas esporas por la nariz o el oído y le sale por la espalda un alguien que es todo blanco pero tiene como esta forma es muy parecido a este no sé igual porque yo sé bastante del lore de alguien porque me gusta pero hay ciertas cosas que no me informaba así que puede ser que la esté pifiando en algunas cosas quedó un fallo argumental pero bueno te voy a dar el beneficio de la puerta hubo un cambio de temperatura que comienza a alterar la estancia haciendo que empieza a salir un líquido negro de los frascos y que la pared se derrita o algo por el estilo entonces salen cagando hostias recogen la cabeza del ingeniero muerto y david se lleva uno de los frascos a escondidas pero unos gusanos que no tengo ni idea de cómo pueden estar ahí se embadurnan en la porquería negra una vez fuera hay una tormenta tremenda y ellos se arriesgan a ir a la nave en vez de esperar a que amaine de hecho arriesgarse se les queda corto prácticamente parecen putos kamikazes llegan muy por los pelos y aún por encima a show se le cae la cabeza del ingeniero y se tira de lleno a la boca de la tormenta para cogerla al final los tiene que salvar david y se libran por poquísimo y eso por no hablar de que vikers estaba tocando los cojones seguido con que iba a cerrar la nave y dejarlos fuera los dos tontos de antes no están en la nave y eso se debe a que los muy gilipollas se perdieron esto ya me parece un cachondeo primero un biólogo que no le interesa la biología y ahora un geólogo que se pierde pese a haber sido él el que trazó el mapa con aquellas esferas que es lo siguiente un cirujano con parkinson es porque si bueno porque teniendo esta tecnología no esa tecnología que podemos tener nosotros acá 200 300 años esto solo porque hay naves espaciales ahí que olvidate pero no van a tener un gps es que es imposible chabón no hay forma de decir que todos se perdieron como teniendo la tecnología o sea deben tener un gps seguro deben saber cómo volver y en tal caso que se pierdan en la misma comunicación digamos cómo puede ser que no hablen entre ellos no sepan que se habían perdido no sé esferas que es lo siguiente un cirujano con parkinson es que no me jodas esta parte quita toda la seriedad a la película como la tormenta sigue a tope deciden que los irán a buscar al día siguiente mientras tanto en la prometheus analizan la cabeza del ingeniero quiero recalcar que el aspecto exterior es el de un casco más que nada porque la primera película de alguien podía aparecer algún tipo de exoesqueleto entonces cuando se lo quitan descubren que son casi iguales que ellos solo que más pálidos además tiene unas cosas raras en la cabeza como una especie de piedras esto no me queda claro que es quizás tenga que ver con la porquería negra de antes pero la película no lo explica entonces deciden ponerle electrodos en la cabeza para engañar al cerebro y simular que está vivo y así activar su sistema nervioso pero en cierto punto a la cabeza le da la mala y termina explotando posiblemente por culpa de aquellas cagadas de pájaro que tenía en la cabeza ahora tenemos un cambio de plano en el que david está en una cápsula de hibernación hablando con alguien y al acabar vickers lo acorrala y le pregunta de muy malas formas que le dijo a lo que él responde que lo intente con más ahínco luego ya se imaginaréis a qué se refiere mientras tanto yo descubre que el adn de los ingenieros coincide al 100% con el de los humanos y esto no tiene sentido vale que los hayan creado pero que la coincidencia sea absoluta es literalmente imposible si los ingenieros son de color blanco azulado tienen los ojos completamente negros y miden más de dos metros qué necesidad había de decir que nuestros adn son idénticos podían haber dicho que había un 95 por ciento de similitud o algo por el estilo pero no hay que ser biólogo para saber que esto no tiene ningún sentido por ejemplo el adn humano tiene una similitud con el de los chimpancés de un 98 77 por ciento casi 99 y ese pequeño porcentaje es suficiente para que físicamente seamos tan diferentes entendéis el sin sentido que nos está intentando colar la película y eso ya por no hablar de toda la vida en la tierra como por ejemplo los monos peces reptiles etcétera etcétera cuando el ingeniero del principio se hizo o sea que le costaba poner que sean parecidos en un 99,9 empezaron a surgir células en el agua quiero suponer que eso hace referencia al caldo primigenio y que con muchos años de evolución se llegó a lo que somos ahora por esa regla de tres los ingenieros también deberían tener una coincidencia del 100% con los perros por poner un ejemplo rápido y obviamente es imposible bueno voy a dejar de insistir con este tema no soy un experto pero hay cosas que son de sentido común continuemos david saca el líquido negro del frasco que a su vez está en otro frasco lo cual vuelve a producir un pequeño error ya que cuando abrieron la puerta la de antes los frascos desbordaban ese líquido cuando en realidad no debería ser así ya que como podéis observar dicho líquido está en otro frasco que sólo se puede abrir rompiéndole un apéndice no es gran cosa pero ya van bastantes fallos y parece que siguen sumándose al carro david se coloca una gota de líquido negro en el dedo y se va junto holloway que está borracho y medio deprimido no sé por qué la verdad no llevan ni un día en ese planeta y ya encontraron un cadáver alienígena ruinas arquitectura hologramas tecnología y todos aquellos frascos que más querías que apareciese un grupo de ingenieros montando un comité de bienvenida con tarta globos y piñatas es que no está haciendo la mejor investigación de de toda la historia de la humanidad no como hasta las hostias habéis hecho más hallazgos en unas pocas horas que toda la humanidad en su puta exigencia un poco más de ánimo coño que nadie se cree que este es triste puto emo de los cojones el caso es que david le engaña y hace un brindis en el que le mete aquella gota en el vaso para que se lo beba mientras tanto el par de idiotas se encuentra con un montón de cadáveres de ingenieros y deciden explorar la zona quiero recalcar que antes se cagaron encima por ver uno que tropezó solo y le decapitó la puerta y ahora que ven una pila de esto sin saber la razón de su muerte deciden explorar muy bien a esto le llamo yo coherencia en estado puro aun por encima una de las sondas detectó algo moviéndose de nuevo en la nave show y holloway tienen una charla pero el tío son bocazas y hace llorar a su novia porque resulta que es estéril entonces se ponen a follar en la siguiente escena el capitán de la nave y vickers se van a follar también bueno me parece que me equivoqué de película y en vez de prometeus estoy viendo por noteus porque ya me diréis que aporta esto último a la trama del universo alguien de nuevo con los tontos se van a la zona donde están todos los frascos si la misma de la que escaparon con el rabo entre las piernas al principio la única explicación es que son gilipollas perdidos el geólogo recalcando su retraso mental fuma dentro del casco aporta algo a la trama no pero ridley scott quería dejar bien claro que esta gente es íntegramente subnormal entonces aparece una serpiente rarísima con un aspecto sospechoso y el biólogo va e intenta jugar con ella esta gente me da una cosa que parece una poronga aparece un trozo venoso goloso saladoso carnoso verboso ver si te vas a acercar a eso o sea es obvio que te va a hacer daño creo que te va a lastimar mira lo que es o sea te das cuenta que es algo extraño eso o sea el mismo instinto del ser humano te hace que te alejes de eso que te vas a acercar el biólogo va e intenta jugar con ella esta gente me da una puta rabia que no os podéis imaginar es que no se puede ser tan imbécil de nacimiento coño esto tiene que ser algún tipo de entrenamiento o algo me cago en dios colega pero que me estás contando un biólogo ve a una especie desconocida que da indicios de hostilidad cada dos por tres y se parte el culo de risa mientras le da la mano anda y vete a comerme los huevos hombre vete a comerme los huevos en serio ahora mismo estoy de mala leche vine de buen humor pero ya estoy cabreado como era obvio la serpiente está tan furiosa como yo y le parte el brazo al biólogo entonces el otro tonto la corta con un cuchillo y el ácido le salpica a la cara matándolo para después meterse en la boca del biólogo y cargárselo desde dentro por fin hostia que alguien le dé una medalla a este animal la serpiente es la puta heroína de la película no os imagináis el aumento de calidad que acaba de dar cada segundo en el que aparecían estos putos payasos la película perdía seriedad a pasos de gigante joder menos mal puto par de anormales hace tiempo que no ve un personaje tan escaso de neuronas como estos dos menudo desperdicio de tiempo y presupuesto dándole protagonismo estos grandísimos gilipollas estúpidos imbéciles tontos de los cojones vale mejor me calmo quiero recalcar esa serpiente posiblemente fuese uno de aquellos gusanos que se zambulló en el líquido negro y luego se convirtió en esto holloway se siente mal y cuando se ve en el espejo tiene como una especie de lombriz en el ojo y en vez de comentarlo prefiere callarse para ir a buscar a los dos tontos que nadie sabe que ya están muertos estupendo me libro de los gilipollas de antes y me meten otro nuevo pero vamos a ver mongolo cómo se te ocurre callarte esto una jodida lombriz en el ojo y tú decides guardarlo en secreto yo estaría sacudiendo a todo el personal médico para que me sacasen esa mierda de mi cuerpo es de sentido común por favor cuando llegan a la cúpula david vapor libre y nadie lo echa en falta a ver una puerta como perico por su casa ignorando la tecnología extraterrestre que la mantiene cerrada en un idioma que debería desconocer pero que por alguna razón no es así y encuentra más frascos todavía para luego llegar a una sala exactamente igual a la de alien 1 o sea que los más avispados ya se habrán dado cuenta de que bajo esa cúpula hay una nave espacial holloway cae al suelo porque está muy enfermo y eso se preocupa por él a lo que responde que está bien si vamos estás de puta madre salta a la vista el grupo encuentra los cadáveres de los tontos del culo y holloway decide comentar que se encuentra fatal hombre sin tiempo no era la serpiente que salvó la película sale de la boca del biólogo y acojona a todo el mundo entonces deciden irse de ese lugar llevando a holloway a rastras mientras tanto david toquetea un montón de botones y activa otro holograma en el que aparece el planeta tierra y después ve a un ingeniero vivo en una cápsula de hibernación respecto a todo esto no se explica nada de nada ni qué hace ahí ni quién grabó los hologramas ni por qué y sinceramente dudo que se haga algún día al final todos vuelven a la nave de hecho en cubina no explicaron tampoco o sea podés llegar a sacar la hipótesis que tal vez ese planeta donde están ahora en un planeta armamentista y están creando un arma o utilizaban esa arma biológica el moco negro dice pero nunca te explican bien tampoco nunca te explican un carajo del tema de los ingenieros y de hecho como que bueno la segunda en covenan david hace mierda todo cosas que no no se puede explicar nunca tampoco lo cual boludo es una estupidez no porque pareciera que lo hicieron así a propósito para no explicar con holloway hecho una auténtica mierda vickers les prohíbe entrar porque hay riesgo de contagio y los amenaza con un lanzallamas entonces holloway camina hacia ella y se despide de show para justo después morir a manos de vickers todo esto se pudo evitar si hubieses tenido dos neuronas en el cerebro y avisases a la gente de que tienes una lombriz en el ojo y de que te encuentras mal pero no era mejor hacer el gilipollas y ahí lo dejan medio quemado a las puertas de la nave a shola meten en un escáner y descubre que está embarazada lo cual es imposible y además de tres meses ella pide que se lo quiten ya que sospecha que holloway la contagió de algo la noche anterior pero david activa el modo cabronazo y le pone un sedante en tres risitas más tarde se despierta y le pega un ostión a unos científicos que no tienen culpa de nada y se va corriendo una máquina para solicitar una cesárea porque no le pidió a los científicos que le echasen una mano si les explica que tiene miedo de que holloway les hubiese pegado algo seguro que le ayudaban ellos no son como david el caso es que al final resultó que tenía un puto calamar dentro se arranca esa es buena y si no la de la bordo que le abren toda la panza le sacan todo cordón umbilical con las manos y escapa ya todo esto dónde está la tripulación me vas a decir que los científicos estando todavía medio sedada y nadie escuchó el ruido ya pasó un buen rato y parece que está sola un par de guardias salen a comprobar un monitor y ven el cadáver de holloway en una posición imposible entonces éste se levanta y comienza a matarlos con una fuerza sobrehumana además de que ahora es un cabezón el primer guardia se queda atontado mirándolo lo comento para que veáis que nunca falta el típico inepto capaz de reaccionar cuando la situación lo requiere al final lo consiguen abatir a duras penas xoa entra en una habitación tambaleándose y ve al mismísimo weyland despertándose de la cápsula de hibernación o sea que él fue el hijo puta que le dio las órdenes a david y no estaba muerto como dijo en la holocienta de antes pero sin embargo está a pocos días de morir resulta que su plan maestro es hablar con un ingeniero y que le cure en serio tu plan es hablar con un alienígena en un idioma que no conoces y que ni siquiera sabes si es hostil o no para que te cure una enfermedad que posiblemente nunca haya oído hablar de ella y volver a la tierra sano como una manzana una vez terminado y todo esto en menos de dos días antes de que estires la pata no lo sé rick sólo advierte que es peligroso y parece que ya se le olvidó lo del calamar y que david lo hubiese sedado aún sabiendo lo que tenía dentro vaya que chica tampoco rencorosa yo le hubiese metido un dedo en el ojo así sin avisar resulta que la cápsula es una especie de base militar en la que experimentaban con armas biológicas o sea que no es el planeta de los ingenieros al final con la show para que vaya con ellos entonces era ahí que lo explicaban yo pensé que no sé por qué tenía entendido que lo explicaban en covenan eso no no lo explica ahí ok y esta no hace ni siquiera un comentario del trilobite de antes esto me está quedando muy largo así que paso de comentar tan a fondo estas tonterías del guión por cierto vickers es la hija de weyland no aporta nada a la trama pero lo revelan en cierto punto yo habla con david sin ningún tipo innecesario ridículo eso también o sea hay un montón de datos que te tira la película que para aquí puede rencor entonces van a la cúpula otra vez tal y como dije antes los túneles forman parte de una nave y no de una cueva como podía parecer en un principio ésta iba a ir a la tierra para tirar el virus pero no lograron arrancar por razones desconocidas todo esto lo dice david que parece que lo descifró en algún momento al final despiertan al ingeniero y weyland pide a david que se comunique con él y para mi sorpresa se sabe el idioma a la perfección no entiendo cómo viendo cuatro glifos de mierda puede aprender un idioma alienígena incluso siendo un autómata pero paso de insistir yo quiero saber por qué querían matarlos pero los guardias la golpean no sé por qué a mí me parece información interesante no vaya a ser que decidan ir a matarlos a todos el ingeniero le arranca la cabeza david y mata a los demás excepto a shock que consigue escapar entonces el alienígena activa unos mandos y despega la nave rumbo a la tierra todo el suelo de fuera comienza a abrirse y show pega unos saltos de atleta para no caerse pese a que ese mismo día le hicieron una cesárea sabes que no podía no 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 podría poner ni en pie le costaría un huevo caminar correr olvidate imposible pegar ese salto no imposible su sangre debe de estar llena de plaquetas porque menuda habilidad de regeneración ella contacta con el capitán de la nave y le explica todo entonces el capitán decide estrellar la nave y beaker se va en una navecita de escape la gente es muy optimista a decir verdad puedo entender que después de un tiempo comprendan la situación y decidan suicidarse para salvar al mundo pero esto me parece precipitado y poco creíble incluso se lo toman con humor oye que vais a morir no a daros un golpe hace dos minutos ni siquiera os imaginabais esto esta clase de decisiones no se toman tan rápido el caso es que estrellan la nave y la derriban pero me voy a la suerte que en vez de posarse cae rodando con el que se escapan en línea recta porque ir hacia los lados es una idea de putos locos lo mejor es ir recto y bueno lo de que una nave espacial pueda rodar de esa forma después de que otra se hubiese estrellado contra ella no me parece tampoco muy creíble se otro pieza y consigue esquivar la nave rodando hacia un lado hombre menos mal justo después beakers tropieza también porque todos son torpes en momentos críticos y en vez de girar hacia un lado se arrastra en línea recta y obviamente muere aplastada qué coño esperaba que pasase la nave que parece tenerse la jurada show vuelca justo hacia donde está ella pero ésta se libra por poco y sobrevive esto es jodidamente imposible la nave pesa miles de toneladas puede que incluso millones una caída así tenía que haber hundido el suelo varios metros aplastando todo lo que hubiese debajo ahora resulta que es y podría haber explotado también o sea obviamente no sabemos qué combustible puede utilizar la nave si por ahí no explota pero es un daño así vuelvo algo hace papel o qué yo corra hacia la nave cita de bickers donde estaba la máquina de la cesárea y ve que el trilobite es jodidamente grande vuelvo a preguntar porque nadie dijo o hizo nada al respecto y cómo es posible que vickers no se hubiera fijado la nave es bastante pequeña y durante la evacuación tuvo que verlo por cojones a estas alturas ya me da igual david se comunica con show de alguna manera que desconozco y le advierte que el ingeniero va tras ella porque al parecer sobrevivió a un accidente aéreo que como bien sabéis es algo bastante fácil y probable entonces éste aparece encabronadísimo por la puerta y le ataca como cruzó la llanura si la atmósfera está llena de co2 ni puta idea se supone que los ingenieros también respiran oxígeno si no no habría aire respirable en las cúpulas y bueno se suponía que nuestro adn coincide al 100% pues eso ridley scott ahora esté responsable de tus cagadas y explícanos esto yo abre la compuerta de antes y el trilobite atrapa al ingeniero y lo germina de una forma bastante desagradable más tarde david igual a la relucha o lo de esa parte está buena que el ingeniero está luchando para safari no puede dice que sabe pilotar la nave de los ingenieros y que hay más de una escondida en ese planeta como sabe pilotarla porque deus ex máquina sólo le dice que no quiere volver a la tierra sino ir al planeta de los ingenieros para obtener respuestas este plan no es estúpido sino lo siguiente lo más probable es que te frían con un cañón antiaéreo nada más acercarte y en el caso de que aterrices te arrancarán la cabeza igual que a david el caso es que despegan en otra nave distinta y fin bueno no el ingeniero comienza a convulsionar y de él sale un xenomorfo que hasta ahora no habíamos visto nunca el diácono y ahora sí ya con eso no me acordaba el nombre el diácono menos mal la verdad me cuesta creer que el director de esta película sea el mismo que el de alguien en serio ésta está llena de gilipolleces e incoherencias y bueno ya no hablemos de que cada vez que surge un problema lo resuelven deus ex máquina y a tomar por culo para los que no sepáis qué significa es algo así como que un elemento externo soluciona todos los problemas por conveniencia del guión aunque no tenga sentido y rompa la historia de trasfondo el más exagerado de todos es que david sea capaz de hablar con los ingenieros y también de pilotar la nave tanto el geólogo como el biólogo jodieron la película en su mayor parte debieron haberlos matado al principio de todo o directamente no llevarlos ahí porque aparte del mapita no aportaron nada a la investigación el comportamiento de la gente es tan estúpido como poco profesional y eso me rompe muchísimo los esquemas un geólogo que se pierde un biólogo imprudente con una especie desconocida vickers y shock corriendo en línea recta para escapar de la nave holloway ocultando su enfermedad el plan estúpido de wayland y un largo etcétera de verdad que me cuesta mucho creer que ridley scott hubiese dirigido esto con lo cuidadoso que fue con la primera peli y ahora me vienes con esto aun por encima esta película no resuelve absolutamente ninguna duda eso sí me gusta el tema de que hayan enseñado nuevas criaturas así como la mierda negra que es mortal eso le da cierta historia de trasfondo a los xenomorfos no sé si recomendarla a decir verdad si eres fanático de la saga y te da igual la cantidad inmensa de estupideces y errores si de lo contrario pasa de verla en fin supongo que todas las dudas se resolverán en la secuela alguien cobenant no no me gustó ese final me gustó ese final. A ver, yo creo que es una película entretenida de ver, sí, pero que no tendría que haber tenido absolutamente nada que ver con el universo Alien. Tendría que haber sido algo nuevo, ¿no? Y cambiarle un par de cosas, o sea, que los bichos no se parezcan a los aliens, un par de burdeces más, y ya está, pasaba. Vieron que los videojuegos es una nueva IP, bueno, acá sería algo parecido, pero en el cine. Una nueva saga tendría que haber hecho, porque Prometheus es entretenida, por lo menos te divierte un poco verla, pero no tiene nada que ver con alguien, o sea, es como, no sé cómo explicarlo. Genera muchas más preguntas que respuestas, y es muy ridícula la película. Gracias por ver el video.